Ella es Pia Fernández, una de las atletas más destacadas de Uruguay con el récord nacional en 1.500 y 3.000 metros y que ahora persigue el sueño de alcanzar por primera vez los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y representar a su país en el evento deportivo más importante del planeta. Pese a su corta edad, 23 años, ya ha podido recorrer el mundo dejando su bandera en lo más alto y compitiendo con atletas de primer nivel en torneos internacionales, pero confiesa que ser mujer corredora en Uruguay no es fácil. Yo creo que lo que más me ha costado en el hecho de ser mujer es que somos menos cantidad practicando el deporte. Yo, por ejemplo, cuando vengo a las competencias a veces corro, por así decirlo, sola porque al ser tan pocas a veces no hay un nivel tan poco alto y eso se nos hace muy difícil. Yo veo las carreras de hombres que son súper emocionantes, que se rematan al final, que corren todos como en pelotón y las mujeres no, vamos, una por allá, otra por allá. Entonces eso es lo que nos ayuda también a correr fuerte y a que el nivel suba. Y los resultados se vieron desde 2015 cuando en los Juegos Panamericanos de Toronto batió el récord nacional en 1.500 metros y que consiguió en más de una oportunidad y hoy mantiene con un tiempo de 4 minutos 12 segundos. Y hace pocas semanas durante su gira por Europa logró el récord nacional en 3.000 metros con un tiempo de 9 minutos con 12 segundos. Asimismo tiene el mejor segundo tiempo en Uruguay en 800 metros con 2 minutos y 5 segundos. Hoy por hoy creo que el mayor logro fue la medalla de los Juegos Ode Sur, lograda hace unos meses atrás, porque por la exigencia fueron 1.500 metros a 2.600 metros de altitud. La mirada puesta la tiene ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio, que es el sueño que persigue y al que intentará llegar en 2019 a través de las diferentes competencias que tendrá este año. Una vez que lo consiga, irá por todo y buscará el difícil sueño de llevar a su país una medalla olímpica.